Yo soy muy consciente de la situación económica en la cual nos encontramos y más aún yo estando en mi último año de universidad no iba a permitirme interrumpir mi plan de vida ante un embarazo que no quería. Yo hice el proceso cuando tenía aproximadamente 11 semanas. Era una sensación inexplicable en verdad, pero sentí un alivio tal que no sé cómo explicarlo con palabras, pero culpa no sentí. En un país donde se estima que ocurren mil abortos al día, criminalizar el aborto es una clara demostración de desprecio hacia la vida y la salud de las mujeres. Estuve acompañada por mi mejor amiga, que es una persona de confianza, a la cual le agradezco demasiado porque ni bien le dije que había tomado sesión. No me juzgó, sino lo primero que fue buscar todas las redes de apoyo que tuviera ella a la mano, porque ella estaba más metida en esa onda del derecho a decidir, el feminismo por el aborto legal. Entonces, yo no me asumía como feminista, no sabía nada de eso. O sea, sí sabía, pero como que dije, no, no soy yo, no puedo estar en ello. Sin embargo, ella a pesar de eso siempre estuvo ahí a mi lado. Me acompañó. No tuve ninguna complicación médica cuando hice el proceso. Al contrario, vi, me informé, vi los videos, me pasaron muchos manuales. Acceder a mi profesor no fue difícil. Me facilitó encontrar mucho más rápido quien me pudiese proporcionar las pastillas, porque cuando yo me las puse a buscar, escribí en los atraso menstrual y me querían cobrar aproximadamente 500 soles por el intermedio de una compañera feminista que me las proporcionó, me costó 12 soles cada una. Criminalizar el aborto también significa alimentar un mercado clandestino que lucra, que estafa, que violenta a las mujeres, que están buscando una solución, pero en el peor de los casos, las mata. Considero que la decisión que tomé fue la más adecuada. Recuperé mi tiempo perdido por el embarazo. Me puse al día de mis cursos. A los dos días pude hacer mis actividades normales. Me volví acompañante, porque dije, no me puedo permitir de haber pasado un proceso yo acompañada. ¿Y cuántas más mujeres se encuentran en la misma situación en la cual yo estuve? La penalización no desanima a las mujeres cuando han decidido interrumpir un embarazo no deseado. La encuesta nacional de demografía y salud del 2018 indica que el 51.5 de embarazos producidos en ese periodo, es decir, más de la mitad, no fueron deseados. Lamentablemente, frente a eso, el Estado solo se limita a no brindar educación sexual o la brinda de manera muy limitada. Grupos conservadores se oponen a esto, ponen muchas dificultades para que las mujeres puedan acceder a la pastilla del día siguiente y además criminalizan a las mujeres que deciden abortar. Entonces, a ellos les decimos que sus políticas restrictivas no funcionan. El aborto es un problema de salud pública que debe ser atendido en vez de despreciar las decisiones de las mujeres y atropellar nuestros proyectos de vida. Por eso me siento muy tranquila y empatizo mucho con las mujeres que deciden abortar. Me gustaría que se sigan fortaleciendo todas las redes feministas, al menos en mi caso fue gracias a ellas que yo pude tomar una decisión libre, acompañada y segura. Es mi cuerpo, es mi vida, no puedes mandar sobre ella.